Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. La red comunitaria COVID-19 realizó este lunes otro operativo de toma de muestras PCR, esta vez en el sector de los Corales en Bávaro. Los beneficiados de este amplio programa de toma de muestras para contrarrestar la pandemia se expresaron de la manera siguiente. Una ayuda y una colaboración muy grande a la sociedad, también para darle tranquilidad al turista que viene, que vea que nosotros estamos preparados para recibir. El coordinador, por su parte de la red comunitaria Alcibilla de San Rodríguez, los ratifica y especificó que están enfocados en los residenciales y que se han unido a la causa personas de cualquier nacionalidad. Nos estamos enfocando en lo que son los residenciales. Ya anterior habíamos hecho lo que es el residencial Ciudad del Sol. Ahora lo estuvimos haciendo ahora acá en el sector de los Corales y demás residenciales en que estaban alrededor. Allí el turista, el dominicano, todo el mundo se prestó para colaborar. La doctora Stephanie Severino Medina, médico epidemiólogo de la provincia, explicó que buscan pacientes infectados para poder detener la propagación de la enfermedad y así romper con la cadena de contagio. Buscando los pacientes que puedan salir positivos de una manera sintomática para poder tomar medidas preventivas con tiempo y poder evitar la propagación del COVID-19. Desde el Centro de Noticias del Este, para Televisión del Este les informó Leonardo Lohueski.